Música Considero ya cerrando la temporada de lluvia, pues vemos que estamos entregando esta obra y es totalmente distinto el transitar ya por aquí, con alumbrado eficiente, con banquetas, con guarniciones con el cambio del drenaje sanitario y el cambio del drenaje pluvial pues esta realidad cumple hoy ya con todas las características para ser eficiente